Bueno banda, este es mi alerón Ahorita lo estamos viendo de negro piano Ya llevo con él como, yo creo que unos dos años Y pues nada banda, vamos a dejárselos al Dylan Bueno, pues ya tenemos por acá El león, gracias al buen Dylan ¿Qué anda por acá? Este es su hijo de Dylan ¿Qué onda crack? ¿Cómo están? El día de hoy Como vieron en el capítulo anterior Le vamos a hacer mi alerón en fibra de carbono Aquí con la banda de Bach Este es el que yo tengo, ya les había explicado Que es el del Cupra Edición Especial También le vamos a hacer los flaps y las carcasas Pero bueno, el día de hoy Lo traje para que ya lo empiecen ¿Cuál anda el buen Arturo? Ven Arturo Va a venir para explicarnos ¿Cuál es el procedimiento que llevan Todas estas piezas? Arturo es parte del equipo de aquí de Bach Es de los expertos en fibra de carbón A ver Arturo, ya te traje mi alerón Para que lo hagas en fibra de carbón A ver Betito, pues vamos a ver No está dañado, está bien tolerón No hay que repararle nada Simplemente lo que vamos a hacer Va a ser forrarlo Ok Tengo varios tipos de fibra y tejidos Colores también ¿A poco hay diferentes tipos de fibra? Bueno que sí Betito Tengo diferentes tipos de tejido Tengo la tuil, tengo honey Y otros más también Y colores Ah cabrón Esto me digas que colores quieres Bueno banda, vamos a pasar al departamento de fibra de carbón Para que veamos los diferentes tipos de fibra que existen Y los colores, eso me interesó Como vieron y dice Arturo Mi alerón está completamente intacto Porque pues desde que lo compré Pues siempre lo he cuidado Pues nada cracks Vamos a empezar Para que veamos y escogamos un color Y una fibra que a mí me guste Vámonos para allá Pues listo banda, ya estamos aquí Es el buen Arturo me está sorprendiendo Que a ver Arturo ¿Qué es todo esto? Mira la emoción Betito Mira aquí tenemos algunos tipos de tela de fibra de carbono Tenemos esta que es en forma de panal Un poco gruesos A ver porque la banda los vega Negra, totalmente negra Totalmente de fibra de carbono Mira como se ve en la cámara wey, bien bonito ¿Qué más hay wey? Tenemos esta naranja Que es una tela híbrida de fibra de carbono con aramidia Oh esta Tenemos esta también Parece esa una carpeta ¿no? La carpeta de mi abuelita Ahí ponía sus muñecos de peposa larga Los recuerdos de las fiestas Sí Este también es fibra de carbono Sí, también es fibra de carbono con aramidia Y tenemos esta roja de un diseño diferente Oh esta sí me latió Carbono igual con aramidia Oh esta sí me latió Vean Amanda Vean como tiene el diseño Esta sí me gustó Pero mi coche no tiene nada de rojo wey Y esta es la normal ¿no? Tenemos la clásica La tuil La tuil Pura fibrita de carbono Yo creo que Mira me gusta la roja Se vería chido en rojo Pero mi coche no tiene nada de rojo Y es azul Y es azul Entonces yo creo que Me voy a ir a la vieja escuela Esa me gustó La tuil La tuil a ver Vamos a ponerle la tuil Aquí está haciendo un volante ¿No? A ver enséñaselo a la banda Mira aquí tenemos un volante En fibra de carbono De panal Con aramidia Le ponemos Le pusimos unas ojuelitas De A ver acércaselo a la cámara Colorcito de azul Mira Todavía no está terminado No apenas está secando la resina Oh perro Se ve chida ¿Cómo ves Betito? Si me gustó Esta se ve chido Pues me gustó Pero yo creo que Me voy a ir a la vieja escuela ¿Qué es este? Aquí escriban en los comentarios ¿Cuál les gustaría A ustedes para su coche? Yo creo que yo me voy Con la vieja escuela Que es esta Me gustó muchísimo Y las otras opciones Pues también están disponibles ¿No? Aquí siempre están disponibles ¿No? Claro que si Betito Tenemos cualquier tipo de tela Que quieran ponerle A sus carros A sus piezas Aquí las tenemos en bag Para el diseño Que ustedes quieran Pues vamos a empezar Aquí como pueden ver Ya tienen mi alerón Acá atrás Estaba pintada En negro piano Pero pues este Ya es momento De un cambio Ya es momento De un cambio Porque ya mi león Pues le hacía falta Más cariño Ahorita le dejamos De dar cariño Por el dinero Que le tuvimos que invertir Aquí al nuevo taller Pero pues nada Que no se pueda resolver Vamos a ponerle a este Y también a las carcasas Que ya Aquí el buen Arturo Ya me ayudó A empezarlas En lo que yo grababa Este video Ya le estás dando ¿No? Si mira Estas ya las lijamos Ya las preparamos Ya está abierto el poro Para poder aplicar La resina Y pegar la fibra De carbono Y se nos adhiera A la perfección Este proceso De fibra de carbono Es utilizado En muchos ramos Automotrices Últimamente Se ha utilizado Mucho en el tuning En coches de alta gama En bastantes Dimensiones Aquí en todo el mundo Lo he visto Hasta en las motocicletas En todos lados Lo hemos visto Ahora Si ustedes quieren Aprender a hacer Esto que hace Arturo Aquí la magia Tenemos cursos De fibra de carbono Esténse pendientes En la página de VAG Y en la página De cursos De Grabset CDMX Aquí la van a estar apareciendo Mándanos mensaje Y con mucho gusto Aquí les enseñamos Para que empiece Su propio negocio Y pues bueno Vamos a darle ya Porque Ya quiero verlo En el cambio Listo amigos Ya está Por fin Terminado El alerón En fibra de carbono Estoy muy emocionado Ya le estamos Limpiando por acá Que está haciendo fibras Platícalo a la banda Que tal amigos Estamos limpiando La parte del alerón ¿Dónde? Del residuo Si todo el residuo Que quedó del poliuretano Para dejarlo Completamente limpio Y descontaminado El área donde se va a pegar El alerón de Betito Pues listo banda Ya lo tenemos aquí listo Ahorita lo vamos a subir A que vean El acabado final Antes de la instalación Que más le hiciste Los flaps Y el alerón Si los flaps Y el alerón Tiene que estar presentable Porque Vamos a ir a la boda De Chalino Así es banda Por fin se nos casa Ya era hora De que se nos casara Por fin Por poquito Y se nos queda Así que bueno Tiene que ir presentable A la boda Tiene que ir al 100 Para que la banda Llegue la novia Y lo vean chingón Pues vamos a instalárselo Y vamos a ver Que tal quedó Porque ahora si viene Lo bueno fibra C Vamos a grabar tu trabajo Feliz banda Ya estamos aquí arriba En la zona de fibra de carbono Aquí con el buen Arturo ¿Ya está listo Arturo? ¿O qué? Sí, ya está listo Para poner el alerómetro Sale banda Ya estamos aquí Vamos a ver Cómo quedó mi alerón Recuerden que yo lo pedí En fibra de carbono Tuil También se puede Enforjada De colores Hay muchísimo Es un universo completo La fibra de carbón Y pues bueno ¿Qué nos hiciste Arturo? A ver Platícalo a la banda Pues aquí Hicimos Los flats Los colocamos en fibra de carbono Vean banda Qué chulada Vean qué bonito se mira Aquí se da juego Ok Con el alerón Vean este alerón Cómo quedó Aquí está el alerón Lo hicimos en contrada Sí Unimos dos partes de tela Para hacerla en contrada Y que quedara como en B Lo hicimos en contrada De hecho ahorita estamos aquí Pues en una parte Donde hay poca luz Pero vean cómo se mira Ahí la fibra Ahí déjala Mira Vean cómo se mira La fibra de carbón Se ve bastante chida Pues vamos a verlo Vamos a verlo ya afuera Ya está por acá El leoncito Lo metimos Para poder hacer Su instalación Del alerón Y de los flaps Ya quedó por fin ¿Listo Arturo? Sí Mira Vamos a usar El poliuretano El famoso poliuretano Para poder pegar Bien tu alerón A este A la carrocería A la carrocería Que no se despegue No tenga ningún problema De que se vaya a mover Y vamos a usar cinta Para asegurarlo mejor Pues listo banda Ya estamos aquí Nos está ayudando El buen Johan A ver Johan Platícanos Cómo lo vas a instalar Para la banda Que quiera instalar uno En su casa Sepa cómo ¿No Johan? Vamos a ocupar Una cinta 3M Puede ser transparente Puede ser la gris Vamos a ocupar Una cinta automotriz Esto se la venden En la Comex Es color azul De la 3M Debe ser de 2 pulgadas Y en este caso Poliuretano negro Puede ser De diferentes marcas No hay ningún problema Y es muy fácil de instalar Realmente la cinta 3M No va a pegar Lo único que es Como decía Beto Va a fijar Lo que realmente va a pegar Es el poliuretano Después de 12 horas Ya le vamos a quitar Lo que es la cinta Para que pegue completamente Y no se los roben Se llegó el momento De la verdad Ahora si le vamos a poner Su alerón Ya estamos listos Ya se veía bien feo Sin alerón Y la perra Ya lo extrañaba Recuerden que esta cinta Es para que Prácticamente haga presión En las áreas Donde se le colocó El poliuretano Vamos a prácticamente Cirarlo Para que Pegue completamente Lo que es el poliuretano Vamos a colocar 3 cintas Y ahí vamos a colocar Unas en la parte de aquí Para que prácticamente Haga igual presión En donde se colocó El poliuretano Y no se caiga Esa cinta va a durar Aproximadamente Unas 12 horas Para que nosotros La retiremos Y prácticamente Quede fijo Lo que es el alerón Cualquier alerón Es el mismo proceso Los estribos Que son los que O en este caso Los flaps Como pueden checar Ya los preparamos Prácticamente Aquí el poliuretano En la parte de en medio En el medallón Igual se va a colocar Unas pequeñas cintas En esta parte Que ahorita van a ver El proceso Para que vean Como quedan Listo banda Ahora vamos a ver Los flaps Vean que chulada Ahí quedaron Los flaps En fibra de carbón Como pueden observar Son completamente En tuil Para que combinen Con el alerón De hecho La cámara No le hace justicia A como se miran En persona Ya quedaron Están hechos Completamente Para que embonen Directo En mi carrito Como pueden checar Ya ahorita Ya lo colocamos Los flaps En este caso Todavía falta Colocarle la cinta azul En la parte de aquí Para que pegue Lo que es el poliuretano Haga presión Obviamente en el medallón Es mucho más rápido Que se seque Porque recordemos Que el medallón O el parabrisas Lo pegan con poliuretano Y el cristal En el caso de cristal El poliuretano Activa más rápido Entonces así se ve La presentación Y ahorita le vamos A colocar las pequeñas cintas Como en el alerón Para que no se caiga Y ya igual lo mismo 12 horas Y ya queda bastante bien Listo banda Ya está listo Para la boda del chalino Ya como pueden ver Ya le pusimos el alerón Los flaps Ya combina también Con su portaplaca En fibra de carbón Los tenemos disponibles A la venta Los portaplacas Todo lo que ocupen De fibra de carbón Mándenos mensaje Y con mucho gusto Se los hacemos Pues bueno Ahorita ya quedó Pero tiene esta cinta Como les explicó Johan Hay que esperar Unas 24 horas Para quitarle la cinta Que pegue bien El poliuretano Y ya después Ahora si vamos a hacer Las tomas épicas De como quedó Ahorita si ya me lo puedo llevar Johan O ya Todavía no cabrón Ahorita vamos a esperar Una hora Para que pegue un poquito El poliuretano Pero ya sin ningún problema Te lo puedes llevar Para que seque al 100% Y el día de mañana Pues ya le podemos retirar la cinta Pues listo banda Ya nada más vamos a esperarlo Y mañana le hacemos las épicas Para que nos digan Como quedó A mi me encantó Ya le hacía falta Su aleroncito Ya se veía pelón Ah pelón Pues listo amigos Ya pasaron algunos días Que dejamos Que se secara bien El poliuretano Y la 3M Que se le tiene que poner A los alerones A todo lo que pegues Te recomiendo Que le pongas Primero 3M Y la después Le pones poliuretano Esto para que Para que la 3M Haga La función De que ya no se mueva Y el poliuretano Es un pegamento Que nunca Nunca vas a poder quitar Bueno pues ya Tenemos por acá El león Gracias al buen Dylan Que anda por acá Este es su hijo de Dylan Pues listo Ya quedaron Las piezas En fibra de carbono De león Los flaps Y el alerón Si ustedes quieren Piezas de carbono Amigos Mándenme mensaje Por aquí les voy a dejar Mi teléfono Cualquier pieza de carbono Se las podemos hacer Ya sea forjada O fibra twill Como el alerón de Beto Carcasas Lips Alerones Difusores Lo que quieran En fibra de carbono Lo podemos fabricar También recuerden Que tenemos cursos De fibra de carbono Aquí en Backcom Razer Para que estén pendientes De las fechas Sale banda Ya quedó La neta me gustó muchísimo Ahora estoy pensando En ponerle El difusor En fibra de carbono Pero no lo sé Todavía estoy En duda Me gustaría que lo tuviera Chequen como quedó La neta A mi me gustó muchísimo De hecho la gente Cuando viene aquí al taller Me dice Hola le se ve chido Con el alerón De hecho lo que me gusta Es que quedó Perfecto No tiene ni un detallito Y es lo chido De la fibra Que lo que puedes hacer Con la resina Es que lo vas detallando Para que quede al 100 Ahí como pueden observar Quedó al 100 También los flaps Ya quedaron con la Con la fibra de carbono Bueno banda Ahorita también les digo Les decía Dylan Que me quiero animar A que me haga mi difusor En fibra de carbono No lo sé Porque ahorita le pusimos Unas puntas Que son de fibra Creo que la vieron En el video anterior Que son estas Son completamente De fibra de carbono Bueno la orilla Bueno la orilla es fibra de carbono Lo de adentro estuvo Obviamente Quiero que me haga Toda esta pieza Toda esta pieza La quiero en Fibra de carbono Pero no lo sé Porque no quiero Como que descombine Le seguiría poniendo Esta línea Que es lo que le da Como el estilo Atrás al difusor Para que se vea chido Si estuviera todo negro Pues no se No se distinguiría nada Porque Como pueden observar Pues también el piso Es negro Obviamente pues ya no se Distingue con la pieza Entonces ando viendo Todavía eso Ustedes que opinan Si se las debo de hacer o no Déjenmelo aquí En los comentarios También ahorita Ya le encargué Una pieza Para el interior Porque le estoy haciendo Una modificación Bastante chida Que Es de los primeros leones Que la va a tener Vamos a que la vean Listo banda Ya estamos aquí Adentro del león Esta es la pieza Que quiero que vean La neta Estoy haciendo unos experimentos Y unas codificaciones Para que quede al 100 Para que no nos marque Ningún error Pero bueno Ya le mandé a hacer La pieza a Dylan Porque la necesito En fibra de carbono Ya que La pieza original No cabe No es demasiado grande Esta pieza Entonces necesitamos Cortarla A que me refiero A esto Al nuevo Climatronic Que le estoy poniendo A mi león Vean Bastante chido Es 100% funcional Como pueden observar Aquí yo tengo No se Vamos a poner el media Desde aquí Lo puedo controlar Vean Que chulada Que chulada Puedo controlar Que salga La recirculación Del aire Lo puedo tener aquí Que manda el modo off Obviamente Estos botones Que son los del asiento Que es ventilación De asiento Y la calefacción No funciona Porque mi coche No lo tiene Pero lo demás Si lo tiene Ahora vean El spec que le da Ya tenemos El tablero digital Bastante chido Y bastante caro Por cierto Y ahora Ya tendremos También El Climatronic Quiero mostrarles Que es completamente Funcional Si yo le aprieto Aquí al menú Me lleva al menú Vamos a ver Vamos a media Para que vean Le aprieto menú Y me lleva directamente A media del Climatronic Como lo ven Pues listo bandas Y es como terminamos Este video La neta Me gustó muchísimo La modificación Que le hizo El buen Dylan Aquí en el departamento De fibra de carbono Aquí en Back Home Razer Recuerden que Los que requieran Algo aquí Mándenos mensaje Aquí va a estar apareciendo Nuestra página O también El número del buen Dylan Para que vayan a hacer Sus cotizaciones Directamente con él Y pues nada cracks Ya saben Puro pinche tuning Quiero verlos en el coche De sus sueños Ya saben cracks Nos vemos a la siguiente ¡Wow!